Ay, ¿está grabando? ¿Eh? No, no debes de grabar. Ya no tenemos aquí nada. Necesitamos que venga alguien especial. Como guana. ¡Toño! Ya ves que lo cagó la pinche paloma esta. Yo digo que esa paloma la mandó a Ale, puro desquita así, porque ya ves que no la peló. La programó. Y le dijo, ¿sabes qué? Que había dejado este mensajito y le cagó ahí la cara. Sí, porque Ale baila con las palomas así como Blancanieves. Ay, qué pedo Blancanieves. ¿Qué? Qué pedos de arroz. Ay, un puñeto no alcanza. Pobrecito. ¿Vas a ayudarlo? Y no, igual te ayudo. Con payito. Un puñeto. 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 Pero el hambre de pinche Mario nos hizo caminar ayer, desde galerías hasta enfrente del hospital universitario para tomar el cambio. Un puñeto. Gracias.